Aunque me claven a una cruz, aunque me corten la luz, aunque no me compren discos, aunque me traten de brisco, yo seguiré. Aunque me falte el aliento, aunque ya no sople el viento, aunque me falte la voz y mis huevos no sean dos, yo seguiré. Yo seguiré y seguiré y no sé muy bien por qué, yo seguiré y seguiré haciendo no sé lo que, yo seguiré. Aunque me quede sin sangre, aunque me aten con alambre, aunque me tapen con diarios, aunque me traten de otario, yo seguiré. Aunque me corten el cable, aunque ya nadie me hable, aunque mi próstata estalle, aunque venga Jorge Valle, yo seguiré. Yo seguiré y seguiré y no sé muy bien por qué, yo seguiré y seguiré haciendo no sé lo que, yo seguiré. Aunque cierren mi camino, aunque me dejen sin vino, aunque todo sea en vano y me corten por lo sano, yo seguiré. Aunque llegue el crudo invierno, aunque arda en el infierno, aunque vengan degollando y yo me quede mirando, yo seguiré. Yo seguiré y seguiré y no sé muy bien por qué, yo seguiré y seguiré haciendo no sé lo que, yo seguiré.